No hay nada más hermoso que el poder de escuchar El alma de tu gloria eres todo lo que quiero Llenar con tu poder este lugar Ya que lo tu presencia necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que el poder de escuchar El alma de tu gloria eres todo lo que quiero Llenar con tu poder de escuchar El alma de tu gloria eres todo lo que quiero Por eso si hay algo más hermoso que adorar al Señor Primero es escucharlo para poder adorarlo en Espíritu y en verdad Porque tal vez adoradores buscan al Padre que le adoren Hay muchos que adoran a Dios pero no en Espíritu Sino en la carne En su propia imaginación, en sus propios deseos A su propia manera Esa adoración el Padre no recibe La que el Padre recibe es una quemada del Espíritu de Él Y que nos guía a Él Cuando escuchamos una palabra de Él Una sola palabra de Él Es suficiente para transformarlo todo Y ahí nuestro ser espiritual de cuerpo cambia totalmente Y entra en la presencia del Padre de una manera diferente Algo que el Padre recibe Porque el Padre tal vez adorador está buscando Conviéndete iglesia en esa clase de adorador Porque el Padre está buscando esa clase de adorador Que triste sería que Estemos adorando a Dios Y el Padre coja a uno que otro En vez de escogernos a todos Porque solamente algunos estén adorando en Espíritu y en verdad Que triste sería que tú te quedes afuera Solo porque no quieres Aceptar el orden de las cosas Que están establecidas por Dios Porque más que todo sacrificio De alabanza o de adoración Es el prestarle atención a Dios Y más que toda la grosura de un sacrificio Es el obedecerlo a Él Después sí Después de ese paso de prestar atención al Señor Y obedecerlo seguramente Tu sacrificio y el mío Será aceptado grandemente Y nos recrearemos delante de su presencia No solamente nos gozaremos nosotros Lo más importante Se gozará nuestro Padre Se gozará el Señor Jesucristo Porque la alabanza Después de todo y la adoración Es para Él No es para nosotros Suya es la gloria Suya es la honra Suyo es el reino Es suyo es el poder Por todos los siglos de los siglos Amén Y amén Dar un fuerte aplauso Un aplauso De la alabanza De adoración De gloria De nuestra fe Gracias Señor Buenos días Dios les bendiga En esta mañana Queridos hermanos Amigos que nos están visitando también Bien Quiero abrir la palabra de Dios En primera de Pedro La primera carta de Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro Capítulo 2 Desde el versículo 9 En adelante Vamos a leer todo este capítulo Desde el versículo 9 Una palabra sencilla Pero a la vez muy hermosa Capítulo 2 Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 No se desenchufe Presta atención Acuérdese Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Lo tenemos Bueno Vamos a leerlo En el nombre del Señor Jesucristo En tu nombre Padre Mas vosotros sois Linajes escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncien la virtud De aquel que os llamó De las penieblas A su luz admirable Vosotros que en otro tiempo No era el pueblo Pero que ahora sois Pueblo de Dios Que en otro tiempo No habéis alcanzado misericordia Pero ahora Habéis alcanzado misericordia Amén Amados Yo os ruego Como extranjeros Y peregrinos Que os abtengáis De los deseos carnales Que batallan Contra el alma Manteniendo buena Vuestra manera de vivir Entre los gentiles Para que En los que murmuran De vosotros Como de malchores Glorifiquen a Dios En el día de la visitación Al considerar Vuestras buenas obras Por causa del Señor Someteos a toda institución humana Ya sea al Rey Como al superior Ya a los gobernadores Como por él enviado Para castigo De los malhechones Y alabanza De los que hacen bien Porque esta es la voluntad de Dios Que haciendo bien Hará escallar La ignorancia De los hombres insensatos Como libres Pero no como los que tienen La libertad Como pretexto Para hacerlo malo Sino como siervos de Dios Honrad a todos Amad a los hermanos Temed a Dios Honrad al Rey Criados Estad sujetos Con todo Respecto A vuestros amos No solamente A los buenos Y afables Sino también A los De difíciles De soportar Porque esto Merece aprobación Si alguno A causa De la conciencia Del arte de Dios Sufre molestias Padeciendo Injustamente Pues ¿Qué gloria Es Si pecando Sois abofeteados Y los soportáis Mas si así Todo lo bueno Sufrís Y los soportáis Esto ciertamente Es aprobado Del arte de Dios Pues para esto Fuiste llamado Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual no hizo Pecado Ni se halló El gallo En su boca Y cuando Le maldecía No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino que Encomendaba La causa Que es justa Justamente Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya vida Fuisteis sanados Porque vosotros Erais Como ovejas Descarriadas Pero ahora Habéis vuestro Habéis Vuelto Al pastor Y obispo De vuestras almas Amén Hermosa palabra Comienza el apóstol Pedro Recordando Que es lo que nosotros Somos En Cristo Quienes somos No? En el versículo 9 Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Y para que Para anunciar La virtud De Jesucristo De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Aminable Así comienza Esta carta El apóstol Pedro En este Capítulo Recordando Primeramente Quienes somos Porque Lo que intenta El apóstol O Dios A través del apóstol Recordando Quienes somos Que es lo que somos Es ubicarnos En el contexto De lo que somos Por eso decía Antes Antes Dice Vosotros Que en otro tiempo Versículo 10 En otro tiempo No eras Pueblo Ahora soy Pueblo Antes no eras Pueblo Ahora sos Pueblo Antes Dice Que en otro tiempo No habías alcanzado Misericordia Ahora habéis Alcanzado Misericordia En otro tiempo No éramos Pueblo Ahora somos Pueblo En otro tiempo No habíamos Alcanzado Misericordia Ahora Hemos alcanzado Misericordia Hubo un antes y un después En la medida en que nos hemos sometido al Señor Jesucristo Desde el momento en que hemos conocido al Señor También ese antes y después tuvo que haber marcado una diferencia de vida Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro Hola, ¿vino alguien esta mañana? ¿Vino a la iglesia esta mañana? Dios está hablando a través del apóstol diciendo Ustedes antes que no eran pueblo tenían una manera de vivir Pero ahora son pueblo Ustedes antes que no alcanzaron misericordia Pensaban, sentían, hablaban, actuaban de una manera Pero ahora han alcanzado misericordia O sea, tiene que haber un cambio Sí o sí Porque si no hay un cambio Quiere decir que en la vida en que no hay un cambio No hay un antes y un después Y si no hay un antes y un después Que todavía no se convirtió Pero si se convirtió Tiene que haber un antes y un después Por lo tanto tiene que haber un cambio Sí o sí Si antes que no eran pueblo Se comportaban de una manera mala ¿No? Ahora que son pueblo Entonces el apóstol comienza en el versículo 11 A decir Ahí va el punto donde él quiere llegar Yo ruego como extranjeros y peregrinos Venga, nos ubica continuamente Ustedes en esta tierra Ahora que han Que son pueblo de Dios Ahora que han alcanzado misericordia Son extranjeros O son peregrinos No, yo no soy extranjero Porque vivo en la Argentina No soy ningún indocumentado No se refiere a eso Soy extranjero Porque aunque viva Haya nacido en la Argentina Y vive en la Argentina Resulta que ahora Han nacido de nuevo En Cristo Jesús Y tenía una nueva nación Nación santa Una nueva nación Un nuevo pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación de Dios Una nueva nación El cielo Y que hace acá en la Argentina Sos extranjero Este es el punto de vista espiritual De Dios Y a la vez A medida que va pasando el tiempo Seguramente esto se va haciendo Cada vez más y más De tal manera que vamos a terminar Perdiendo la identidad terrenal Y finalmente vamos a asumir Definitivamente La identidad espiritual A la que fuimos llamados Va a llegar el tiempo Donde vamos a estar Delante de Dios Y ahí ya no va a haber Argentinos Chilenos Extranjeros De cualquier otro No va a haber Yanky No va a haber Como el ruso No va a haber Vamos a ser todos Pueblo de Dios Y cuando alguien le pregunte Lo tengo de donde venir Y vengo del planeta Vengo de la vieja vida Que murió Y Dios me hizo No vamos O sea La importancia De identidad Nacional Que cada uno tenga Se va a perder totalmente Porque vamos a tener otra Que es eterna Para siempre De hecho no es que la vamos a tener Ya la tenemos El problema Que no se ha arraigado Lo suficiente todavía Es como que vamos caminando En un proceso Y a medida que vamos caminando Progresivamente Esto se va arraigando Ahora Justamente por ese motivo El apóstol Padre Pedro dice Como extranjero Y perilino Les ruego Que se atingan De los deseos Carnales Que batallan Contra la arma Porque ustedes antes No eran pueblos de Dios Pero ahora son pueblos de Dios Antes no habían alcanzado Misericordia Pero ahora han alcanzado Misericordia Todo lo de antes Tiene que pasar Pero ahora Tiene que venir lo nuevo En la realidad Terrenal en la que vivimos Realmente encontramos Que hay una dualidad De nosotros ¿En qué sentido? En los deseos Por ejemplo Están Los deseos espirituales Que nacen Y se manifiestan Generalmente Muchos En un culto Como este ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nace adorarlo A Dios Nos nace de adentro Amarlo Cantarle Escuchar su voz